Música Entonces quedé conectadito, todo bien Me vine para Santa Fe de Antioquia Hace un calor, ni el berriondo Si ustedes vieran, me estoy derritiendo Es un chocolatico derretido, que rico si o que Bueno, me vine para Santa Fe de Antioquia Me vine de cola por ahí en un bus En el bus del municipio Entonces, vamos a ver que nos dicen las personas Así como de lo típico de acá de Santa Fe Deciden aquí de por qué deben venir a Santa Fe Entonces, no sé, acompáñenme, vamos a ver qué va a pasar Con este conectado escondeo Ay, qué calor, ay, qué calor León Ángel Ortiz Úsuga Bueno, don León, le pregunto a usted de aquí de Santa Fe de Antioquia Vivo en Buritica, pero tengo casita aquí Mantengo más que todo por aquí Haciendo vueltecitas Ah, excelente Y por qué le gusta a usted de Santa Fe de Antioquia ¿Qué es lo que más le llama la atención? Porque Santa Fe de Antioquia es una ciudad turística Y porque es el epicentro De todo lo que hay que hacer en oficinas Bancos, registraduría, escrituras Todo es aquí en Santa Fe Ah, y ya por aquí llegamos a los solditos del Parque Monseñor Y estoy aquí con la señora, ¿me regalas su nombre completo? Matilde Roldán Bueno, doña Matilde A ver, yo veo que usted aquí vende como arte, de todo un poquito A ver, ¿qué puede conseguir uno aquí en artesanías así? Mucha variedad, imanes para la nevera, lapiceros, candelas Vea, candelas Lapiceros Todo esto es fabricado acá en Santa Fe de Antioquia Imanes para la nevera En general, muchas, muchas cositas Mucha variedad de cositas Manillas, pulseras La mayoría, el 80% son fabricadas acá en Santa Fe de Antioquia Ah, ya Y a ver, le pregunto, ¿usted es de acá de Santa Fe? Sí, señor ¿Nacida y criada aquí? Nacida y criada y retoñada A ver, usted, ¿qué es lo más...? Yo soy de 19, pero vine de 13 años O sea, ya es de Santa Fe Yo soy de aquí porque mi vida, toda la he vivido aquí La mejor parte de mi juventud fue acá Ah, excelente A ver, le pregunto, ¿qué es lo más típico aquí en Santa Fe? Lo más típico, el tamarindo El tamarindo, ay, qué rico el tamarindo Ahorita, uy, qué rico tamarindo Ahorita vamos por los tamarindos de Espeñera Bueno, y por último, ¿usted qué, una invitación que le haría a usted a los hurraeños O a todos los que nos vean para que vengan acá los solditos cuando vengan a Santa Fe de Antioquia? Ah, que vengan allá los souvenides, los recordatorios de Santa Fe de Antioquia, todas las cositas Acá tenemos los tamarindos, mi hija, lo típico de la nación Ve, de aquí de Santa Fe A ver, ¿usted en qué presentaciones vende el tamarindo? En todas las presentaciones Llegaron al puesto del tamarindo los mejores Dulces típicos Rosalba Eh, los tengo en todas las presentaciones Vienen natural, los tengo en salsa, en concentrado para el jugo Eh, tipo caramelito Todos los dulces típicos de acá Bananos pasos, caladas de toronja El tamarindo principalmente Ah, excelente Y eso es de coco Sí, son cocadas, tengo bombones de coco Miguelucho, caladas de toronja, brevas con arequipe Tengo 100 variedades Hombre, es que si por aquí, si no fuera porque por aquí hace el calor de... Yo hasta me quedaría viviendo en Santa Fe de Antioquia Eh, me regalan su nombre completo Rosalba Borja Bueno, doña Rosalba, listo Eh, ¿qué es esa cosa que es esto? Arequipe Uy, esto tiene arequipe, eso es... Miguelucho, cortado de leche ¿De dónde son ustedes? De Salgar De Salgar andan de paseo Sí, andamos aquí visitando el parque, conociéndolo Ah, excelente ¿Y qué es lo que más les ha gustado? Los jardines Está muy adornado, muy lindo este parque Muy hermoso que es Es cierto que sí Eso todo limpio Todo bien organizadito Muy divino Porque yo vine aquí hace tres años Esto no era tan bonito Ahora sí está Hermosísimo este parque Excelente ¿Y ese qué? ¿Cuánto hacía que no venía aquí a Santa Fe de Antioquia? No, no hacía Venía hoy al hospital y ya Ah, excelente Bueno, ya que usted vino hace cinco años Y vino hoy ¿Por qué cree que la gente debe venir a visitar a Santa Fe de Antioquia? Primero porque esto está bonito Es que este pueblo cambió demasiado Este pueblo está muy bonito, muy comercial Y hay que venir a conocerlo Y creo yo que Es que aquí hay gente que no conoce Sino el parque antiguo que era muy feo Aquí lo bonito falta por conocer Ahora Excelente Bueno, por último me regala su nombre completo Delmer Sánchez Grajales Listo, don Delmer Listo, conectados Con esto hemos terminado Vea Esto es para que vengan acá a Santa Fe Se diviertan Busquen, no sé Cualquier de los lugares turísticos No sé cuáles son Pero vengan, búsquenlos Esto es muy bueno Es... Ay, hace el calor del demonio Pero bien Como dijeron por ahí Lo más tradicional acá Es que el tamarindo Entonces yo me estoy comiendo un tamarindito Mientras me voy ya para la casa Porque no me está Ay, nos va a dejar el bus Chao, chao Ojalá les haya gustado eso Y... Chao, chao, chao Chao, chao 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 Chao